bueno yo soy juan y estamos en el sexto capítulo de pokemon rubia mega nuflog y pues nada vamos a continuar este es el equipo actual que tengo o lugo al 15 poco al 15 tonal 17 que han hecho el 12 mayra al 8 y el starter el 18 lo subimos me tiran un nivel creo que por cada uno y ya toca ir a ciudad portual vale porque ya tenemos el el repartir experiencia pues ya nos toca irnos porque después entregar la carta sin problemas pues antes de que me olvide el señor peña sin otro favorcito que pedirte se trata de las piezas de un que ha recuperado quiere que se le entregues a un tal capitán babor quien encontrarás en los astilleros de ciudad portual no hay tiempo que perder qué tal si se arrepamos de inmediato ok venga vámonos yo no sé por qué está cogiendo mal debería coger bien eso es un poco del barco y más arriba supongo que vas a visitar el capitán babor y entregar las piezas de un no es así sí sí pero primero eh bueno puedo capturar eh puedo capturar eh incluso porque estamos en puedo capturar eh a ver yo no me puse con objetos claros perdón ah no sí 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 venga primer Pokemon de ruta que es un Magikarp si bien 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 crean Magikarp sinceramente Ya era lo que andaba en busca Venga, no Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté Si la cago Vale, espérate que voy a correr Ay, no se capturó, espérate Venga, ya creo que lo puse un poquito más grande Venga, una super bowl entonces ¿Por qué no se ve tan pequeño? Porque siempre que veo que voy a grabar Se vuelve a poner pequeño Ya imposible pues que Venga Vamos a ver el nombre de un sub Vamos a ver El nombre que se va a llamar Aquí lo estoy viendo ¿Es macho o hombre? Es macho o no Sí No Bidit Bidit Vaya nombre más raro Vaya nombre más raro No No Bidit No Bidit A ver Puede ser un gran Bidit Pero lo voy a guardar Mejor por si Yo voy a perder el Tentacul O el Mass O el Masston No sé Puede pasar cualquier cosa Así que Así que mejor me espero Y lo tengo de reserva Vale Para no tener también ya 3D agua Que Sería una locura Y más cuando se viene el El gimnasio tipo eléctrico Pues Más también se Mejor me sirve Vale Golpe cabeza y con suerte Retrocede Pero lo voy a quitar a la mierda Sí Un momento Sí me voy a matar ¿Cierto? Me voy a matar porque soy un pendejo Vale no Pero El próximo ataque sí Creo que me voy a matar Con los Pokémon tipo lucha Estoy mal Pero mal Tengo cuatro que son débil a lucha No sé si es una mierda Ven Bien Voy a poner a A Poukou de primer Y a Bueno este es segundo A ver Así que vamos a hacer todas las batallas Creo que esta no tenía que pelear Si no tenía que me daba arena afina ¿No? Esa es la pobra más Pronto para el gimnasio Que viene fenomenal Ah pero Creo que este tiene la vallarán Ah bueno no importa Arena afina Ah este tiene la cara rápida Yo aquí en la oí la garra rápida Entonces A ver A ver A ver A ver si es 19 26 27 Uliadio No estoy Mejor Claro Mejor A ver Y Un 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 Bien, colmillo iño, porque es que no me haga retroceder, 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 ah, sudo, que mierda, y no le quema, no le quema, ataque arena, que puta mierda, mas rapido, aqui la garra rapida no sirve para nada, voy a cambiar por si las moscas, voy a cambiar por si las moscas, vale, y a ver, bueno, a ver, hoja fila, bien, sudo el 18 bien, bien, y playero Rich, va a tocar curar, bueno, pero tengo nueva, a este y a esa, pero esa tambien combate, no? si me falta este y, creo que hay otro a la izquierda y ya, azurre, ay, aqui es tipo agua, no? si, puta hombre, eh, a ver, esperate, cuanto me quita? ah, voy a hacer otra, me cago en la puta, sirve una mierda lo que acabo de decir, vamos, toni, encanto, mierda, vamos con hoja fila, bueno, con otra y esa, bien, necesito que Puchina ya evolucione, evolucione como al 20 y algo, venga, todavía le falta para evolucionar, vamos con Oluwa, y sigo deteniendo al segundo átomo, a ver, este ya lo enfrente, esto no quiere pelea, ah, el marinero si, el marinero si, y luego los combate, ya que nos regalan agua fresca, hay que hacerlos, ah, yo por último, a ver, ah, industrial así, así, que, vamos con scholarships, mi bebé todavía me tocaendo, ya que hay que necesitarlos, o sea, estos derechos son intereses sobre. pal � champions y ahora investigaciones, mejor proyectos pueden desarrollar las preguntasą de google bookers y en y si se no aprende nada no rugío macho a ver te espero luego el cuento con el uff se nota se nota se nota que quita muchísimo vale es que este lleva por el 19 y al final es hasta el 21 osea que al máximo lo puedo tener 22 cuidado cuidado vale ya solo faltan esos combates pero tengo que leer o ligado primero con este tipo se debe venir a la calle de la playa pero puede llamarme señor marini es que no me acuerdo de si a si te recuerdo eran tres pero claro lo que no quiero es que es un mucho nivel prefiero pelear con esto es que están al 15 todas ganan 16 creo que es que todavía falta para llegar al gimnasio sabes y me dio a poner a levelar como loco pero no casi la cago bien lo uno es que tiende a uno bien eso necesito que me ayude su agua ah si va bien le quedan tres niveles aj y eso que arpochina se puede encargar de de los mandamai entonces hay manetón con el con medio fuego pero nosotros si tengo que hacerlo con más algo de tipo eléctrico tampoco es que me afecte mucho la verdad pensándolo bien no no me afecta mucho simplemente a mayra pero mayra no lo voy a sacar obviamente venga que otro tendra 186 bien macho 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 no voy con tom voy con tom y con ojo a fila y yo creo que el debería de matar tengo una semilla milagro mil diecinueve perdón 18 me saco cinco niveles no creo que la aguante que si pues si ehhhh ehhhh bueno que le digo porque si no fumar venga ahora falta el niño abajo y creo que te antes ya lo que tiene y a su y y que que y y y y y y Bueno, se le empieza a editar pues, hay más problemas críticos, ya yo creo que golpe de cabeza y de la mata, dos críticos, que mierda, que mierda, venga, 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 no sé qué va a subir, creo que con eso no hay pelea, pues sí. No, no me acuerdo, no, no me acuerdo que eso es tan bien, mara pochena, mira, minuto 17, me quemo una puta, pero esto bien sirve para entrenamiento, no, aquí, pero es que no es eso. Ah, pero me hizo que se la vaya. Bueno, no importa. Chapoteo Lodo, bueno, para el final sí me puede servir. Mira, esto es que debilita, o, 35, pero no, no, que, pues nunca se me viene a día. Tornal 19, caro, banana, eh, tom, bueno. No, 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 me voy a riescar, me voy a riescar. Y bien, crítico, perfecto. Y bien, eso, sube, mira, sube. Venga, voy a poner a este y a estos dos, a estos dos, vamos a estos dos, bien, último combate del día porque luego aquí me voy a curar y adelantar un poquito las estrellas ¿Qué pasa? ¿Soy Blaine? Ah, soy Blaine, sí, pues normal, perdón, tipo fantasma, es solo fantasma, o siniestro, creo que es, bueno, no recuerdo Venga, creo que la detención que va a hacer ahorita no le sirve, pues sí Como aquí No, 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 no. Vamos a hacer ahorita Había usado 4 detención, ¿no? Es que creo que voy a usar detención ahorita Ay, ahí sí está la puta Ah, no, pero hizo detención, ¿ves? Hizo detención Y quemado No podía pedir nada Venga, amor, disculpa tu puta casa Bueno, da igual que haga detención ahorita Da igual Bien Uh, 400 Bien, es que no me acuerdo Uh, pinta Pues sí Por, 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 uh Es que claro Relajo Claro, me resta una vez Es que usted si relajo creo que son claves Y ahora para los Pokémon voladores no tengo nada más que tumbar roca Bueno, para siniestro, a ver Claro, y es que este no falla Potencia entre arañas o cuerdas No Creo que quitar arañas Si, 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 si se le puedo enseñar aulpe hermoso sencron Si, si, si Sería lo mejor Lo digo más que todo por Slaking que Que por Slaco Eres como un volcán de ilusión Esos combates han sido tremendos Estoy mal satisfecho Bien que te haya podido ver en raza Toma esto como regalo Vienen genial estos refrescos Y no, no puedo comprar Me cago en la puta Esto Yo lo hice pequeño como para que no se vea una pantalla Pero No se sufrir Pero creo que aquí no hay ningún evento Si no lo de Realmente lo de Lo de ir hasta acá No es percibida A ver si no está O sea hacemos esto Voy y curo y ya en el próximo capítulo Comenzamos con el evento del Team Magma A ver Si esto aquí Ya de donde va eso entonces Y que es esta cosa No entiendo nada ¿Quién no eres tú? Hola soy Muyes El Capitán Borman cargado el diseño de un ferre Uy eso es una especie de bomba ¿Verdad? Gracias Pero justamente Pero justamente El Capitán no está Creo que dijo que iba al museo Oceánico Podrías ir a buscarse Podrías ir a buscarlo Y entregarse Y vengamos Porque creo que aquí no hay nada De imagen ni nada Sino que Puedo curar y lo dejo ahí Por ahora me está gustando mucho el equipo ¿Vale? Me está gustando Simplemente es que El que Nietzsche evoluciona a Vigoror Y quedo montado hasta que evolucione Hasta que le gane Otra vez esa habilidad de mierda Pero 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 Creo que voy bien Voy bien Dos media de días Y solo una baja A ver Creo que Creo que en verdad voy bien No me jodas Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Denle like Compartan Suscríbanse Comenten Y nos vemos En el próximo episodio Con más Adiós Adiós